abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla Hemos reconocido la diferencia entre la tristeza de estar triste por mi pecado que me lleva al arrepentimiento, y la tristeza del mundo que me lleva al hundimiento, así que hermanitos queridos, mi tristeza por el pecado, por lo que hice negativo, va en que reconozco el daño que he hecho, que me he hecho, y se lo entrego al Señor, pido perdón, y salgo adelante, y la tristeza del mundo me desespera, y Satanás me dice, no tienes salida, mira que malo eres, y me hundo, así que esa tristeza no, fuera, la tristeza del Señor sí, porque me lleva al arrepentimiento, y a ser cada día mejor, y veamos hoy día, ya que nos termina, ya estamos casi casi a fin de mes, y nos pide el Señor también, y recordando un poquito, este mes ha sido con Efesios y con Corintios, o sea, ahí, al callo como dicen, ahí, eso es lo que necesitamos hoy día, que no, a mí me gusta que me hablen del cielo, del Señor, pero no, estas cosas no, no, estas cosas son las que me van a ayudar a llegar al cielo, sí, sí, bueno, y veamos hoy día al Espíritu Santo, atento, a 2 Corintios 9, 6, fíjense, quien siembra con mezquindad, cosechará, y quien hace siembra generosos, cosechará también, pues Dios ama al que da con alegría, palabra de Dios, Dios ama al que da con alegría, hermano, cada uno cosecha lo que siembra, y si yo mi vida siempre va a ser egoísta, no, no puedo, no, si el que otro lo haga, no, que preocupa, el problema de ellos, el día de mañana las vueltas en la vida, hermanito, son muy grandes, y un día estoy aquí, otro día estoy allá, y cuando yo necesite, hoy, la gente, nadie se preocupa de mí, y mírate para atrás, cuando tú tenías, te preocupabas de los demás, ya, un cortito, un anécdoto de una hija, que fue a un retiro ahí, para Hurtado, en Chile, una casa grande, para retiro, y se hacían diferentes talleres, y ella se demoró en llegar a su taller, y no alcanzó a escuchar el número de la sala que estaba, y empezó a recorrer, y no lo encontré, no lo encontré, y dijo, bueno, ya no voy a buscar más, me voy a meter en el próximo, porque si no ya se va a pasar el tiempo, y entró al que estaba, y le tocó el diezmo, estaban hablando de lo que significaba a dar el diezmo al señor, o sea, ella salió, pero, mamá, una maravilla como señor, o sea, ella, gracias a Dios, un buen pasar, y en ese tiempo ganaba bastante, y era el uno, y daba el uno, por ciento, y era bastante, y decía, ah, bueno, señor, tú sabes, hay que hacer el uno, y este es lo que me corresponde a mí, y le empezó a ir bien, porque vendía, vendía, y ella después, en la reunión social, dijo, oiga, ¿quién da el uno por ciento por aquí? Ah, hazlo, el señor devuelve, fue una promotora de demostrar, ya, de que si ayudamos, y lo hacía con alegría, lo hacía contenta, ya, y bueno, a los altibajos, no sé, el día lo hará, no lo hará, pero en ese minuto, haz una ayuda, hermanito, ya, y se necesita, es que los cura, esto que los cura, el otro, hermano, tú entregas al señor, esas personas que lo mal usan, tendrán que darle cuenta al señor, así que lo que tú ves, dalo con alegría, en el nombre del señor. Square coloravez Radio. Lábrame escultor con tu sincero, imagen tuya quiero ser, sin retener. Tómame Señor, tómame, quiero yo siempre tuyo ser Tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti Mírame gran pintor con tu pincel Tu rostro quiero pronto así volver a tener Tómame Señor, tómame, quiero yo siempre tuyo ser Tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti Trabájame al farero con tus manos Este barro no si quiere dejar, se modela Tómame Señor, tómame, quiero yo siempre tuyo ser Tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti Lléname compositor de esa nota Suave de amor, quiere vibrar en mi corazón Tómame Señor, tómame, quiero yo siempre tuyo ser Tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti Tómame Señor, tómame, quiero yo siempre tuyo ser Tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti Tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti Tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti Tómame Señor, tómame Señor, tómame, quiero ser siempre de ti